Hemos compartido celebraciones, reencuentros, amistad. Cafés solos, con leche y con hielo. Y compartimos contigo un estilo de vida. Por eso lanzamos las cápsulas de café orgánico Baqué. Cafés cultivados respetando el medio ambiente y compatibles con espresso y dolce gusto. Tengo algo que contarte. ¿Nos tomamos un café? Aquí café, se dice Baqué.